¿Qué tal, colega? Bienvenido a este fascinante mundo del podcast DIRCON, Amantes de la Comunicación, donde siempre estamos tocando diversos, diferentes, distintos temas que tratan de complementar un poco, ¿no, colega?, con lo que venimos haciendo día a día en nuestro desarrollo laboral, o si estás estudiando, o si sos docente, materiales que traten de, uno de nuestros primeros objetivos, colaborar, intentar ayudar con la gestión del conocimiento en materia de comunicación en Latinoamérica, y, como siempre digo, porque lo amo, por expertos latinos, latinoamericanos, con nuestra cultura, con nuestra color, con nuestra idiosincrasia. Hoy te quiero hablar rápidamente de un tema que, ahora te voy a mostrar el libro, me fascinó, me pareció muy interesante, lo leí todo, me sirvió mucho, me sirvió mucho, y hablo de campañas electorales para mujeres. Y estoy conectado, muy contento y orgulloso de ello, estoy conectado con quien ya te voy a poner aquí a mi lado, lo estoy poniendo en la pantalla, se llama Luciana Panque, seguramente la conoces, yo tuve la suerte, el placer, de verla, de estar con ella, de conversar, de charlar, de compartir algún que otro congreso o evento en alguno de los países de nuestra querida Latinoamérica. Luciana, ¿cómo estás? Bienvenida al Podcast DIRCOM. Hola Juan, un gusto saludarte desde Brasil, un gusto saludar a todas y todos que están con nosotros, y bueno, para mí es un placer tremendo estar contigo para hablar de este tema. Sí, claro que sí. Estás en Curitiba, yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, le decía a las personas que nos están en este momento viendo si estás en DIRCOM.TV o escuchando si estás en cualquiera de las principales plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, en todas ellas estamos, que me devoré, lo leí rapidísimo porque me encantó, me gustó mucho tu redacción, el tema campaña electoral es para mujeres. Primero tengo cuatro o cinco preguntas para hacerte, pero quiero decirle a los colegas que esto es sumamente importante porque este libro parte hablando del género, también habla de los problemas, vicisitudes que tiene, que ha tenido el sexo femenino, habla y da consejos para campañas, hay que tener diferentes cuestiones, si es candidata a mujer, candidato a hombre, todo eso voy a hablar con Luciana Panque, pero antes preguntarte, Luciana, ¿por qué campañas electorales y algo tan lindo como para mujeres? Bueno, se quedó como resultante de una inquietud, una inquietud académica y una inquietud personal, académica por ser investigadora de campañas electorales como desde hace, desde que me conozco por gente, creo, ¿no? Que ya estoy con eso, como consultora, como profesional de comunicación de campañas, ¿no? Y también como mujer, porque empecé a observar cosas como consultora, como conferencista y todo eso, que había como algunas diferencias como consultora y también como para las mujeres que están en la política, pero todavía no había ubicado qué era eso, qué pasaba. Entonces, cuando fui a México para estudiar mi postdoctorado, este libro es resultado de mi postdoctorado. Entonces, fui para investigar Cristina Kirchner, Dilma Rousseff y la candidata mexicana Josefina Vázquez Mota. Las tres contrincantes en este momento, bueno, las tres postulantes en sus países, ¿no? Porque los tres más grandes países en este momento, en términos de Producto Interno Bruto, las economías de Argentina, Brasil y México eran las más grandes en ese momento. Entonces, pensé, ¿cómo estas mujeres que son candidatas presidenciales, no todos los países tuvieron candidatas presidenciales potenciales hasta hoy? Entonces, busqué investigar sus campañas electorales. Bueno, entonces, en ese momento se abrió un universo, todo un universo para mí. Me imagino que sí, me imagino que se habrá abierto un universo muy grande, que quiero contarle a la gente que Luciana Pan, que también tiene, y coincidimos, en un doctorado en Ciencias de la Comunicación, y además de otros posgrados. Por eso es muy rico también hablar con ella, por la experiencia que ha realizado y que tiene también, como todo lo que es, conferencista, docente, consultora, etc. Antes de hablar y meternos, de introducirnos en el tema de las campañas electorales, me gustaría partir, como para entender un poquito más, la importancia de todo esto que la tiene y la celebro, por eso me puso tan contento. A tu entender, te pregunto, Luciana, sería la mujer y su espacio en la política, ¿no? Lo tiene hoy por hoy, en Argentina ha ganado, ha ganado. ¿Ves? Esta palabra que acabo de decir, ha ganado, creo que tiene que ver con una culpa de mi crianza, porque tengo 50 años en un contexto social donde fui criado de una manera tal, donde el hombre tiene una imagen, el estereotipo hombre, el estereotipo mujer, donde cada uno es una cosa y el otro otra. Ahí tenemos un gran problema que se está peleando, que se está tratando de tomar conciencia de la igualdad de género y por todo lo que es. Pero te pregunto, hoy, la mujer, ¿cómo está la mujer y el espacio en la política? A partir de tu investigación, ¿no? ¿Cómo está en este sentido? Porque después te quiero preguntar, uno tiene la imagen, Luciana, y vos un poco lo comentás acá, de que la mujer obtiene una suerte de espacio en la política a partir de su relación con el hombre. O porque está apadrinada por el hombre, o porque lamentablemente se dice que tiene una relación con ese hombre, y este hombre es quien la impulsa. El cambio es generacional. Este es el primer punto. Cuando comentas tu edad, ¿no? Ponemos una cuestión central, porque observo, por ejemplo, bueno, tengo 48 años, entonces somos de la misma generación. Entonces, observo con mis amigos que somos así de la misma generación, ¿no? 40 y pico, 50, más o menos, que nos cuestionamos los roles de género. Son hombres y mujeres que muchas veces se cuestionan en eso, que quieren cambiar. Son los que están, bueno, las nuevas masculinidades, las mujeres que buscan más espacio, que buscan su voz, y que muchas veces son las lideresas que pueden repetir roles masculinos en los liderazgos. Y, por su vez, observo con los jovencitos, mis estudiantes en la universidad, por ejemplo, con 20 años, que ya tienen la cabeza muy distinta de la nuestra. Muy distinta. Los jóvenes, los chicos, ya muchos, así, bueno, en la área de la comunicación, la área de humanas, ¿no? Ya, miren, primero que la cuestión del sexo ya son más pan, ¿no? Ya no tienen la división heterosexual necesaria o obligada. Ya piensan, la persona no necesariamente el sexo, ya no tiene que probar su feminidad o su masculinidad. Primer punto. Segundo, que muchas veces ya no se ven como el dueño de la mujer. Porque la cuestión de pensar la mujer con propiedad, este es el punto central del conflicto entre mujeres y hombres. Y está relacionado directamente con el sistema capitalista, que está directamente ligado con el sistema que muchas veces es visto, mal visto, no sé, como el patriarcado. ¿Por qué existe el patriarcado y el capitalismo? Porque existe la sensación de que tiene que ser el heredero legítimo de los bienes, de las cosas. Porque no se tenía como el embarazo, el padre cierto. Este es el punto, sé que parece un poco filosófico, pero este es el punto y está relacionado a la cuestión psicológica, no consciente. ¿Y cómo no se había como un debate en relación a eso? No se cuestionaba, por ejemplo, ¿por qué hay esa competencia entre hombres y mujeres? No debería existir, porque son puntos de vista distintos sobre la sociedad. Y está todo bien compartir las decisiones. Y esto es lo que planteo hoy por hoy. Esta investigación en este libro, intenté investigar cómo elegir las mujeres, cuáles son sus desafíos, sus retos. Por eso tuve el cuidado de entrevistar a gente, consultores, a mujeres, a investigar spots. Fui muchísimo más allá de simplemente ver a Dilma, a Cristina o a Josefina. Porque solamente esto, cuando se abrió todo ese universo, ya no me daba. Porque esto era muy poco, muy raso, muy sencillo. Porque vi que el universo masculino, el universo femenino, tiene que llegar a un acuerdo. Y las campañas electorales son como la punta de los icebergs de toda esta sociedad, que todavía está como enganchada en los estereotipos. A eso un poco, sí, te explicás muy bien y me encantó toda esta introducción que haces. Porque ahora en sí vamos a hablar un poco sobre campañas electorales, las mujeres y demás. Pero toda esta introducción o esta reflexión, también me parece sumamente interesante. Tu investigación es valiosa. Y también, bueno, tratar de pensar el tema de, en esta lucha que hay por esta igualdad de género, que no se trata de masculino, femenino, se trata de igualdad de género. Y también, viste, vos decías, mi crianza, porque tengo 50, la de mis hijos van a crecer con otra forma. El tiempo esto va a colaborar, va a ayudar. Pero hoy, ¿sabés qué también me pasa? A ver si lo viste o lo viviste. Encuentro que en esta lucha de la igualdad de género, a veces hay alguna candidata, alguna referente política, estamos hablando de escenarios políticos, donde atacan a otro sexo femenino, a otra mujer, pero desde el lado de la superioridad del hombre, y cuando veo eso, defendiendo este antiguo paradigma horrible, de esta diferenciación, a veces digo, bueno, detrás de esta mujer que está atacando a un par, a otra mujer, debe haber un hombre también que está guiándola. Digo, ¿se está utilizando a las mujeres también por parte del hombre para dar un discurso que vaya en detrimento, en contra de la mujer? Hay como modos de la política, o mejor, hay modos de vivir como una energía, todavía como intelectual, como académica, todavía no encontré la palabra exacta para conceptuar esto, pero hay modos masculinos y femeninos, de liderazgo, o de manera de actuar, que la masculinidad es conocida como una cosa más de acción, y tiene más que ver con eso, con la guerra, con la pelea, y todo eso. No significa que es malo, significa cuando tenemos que tomar actitudes, se va. Y el femenino tiene que ver con la observación, con la receptividad, con una cosa más del afecto, una cosa más emocional. No me gustan mucho las dualidades, pero todos nosotros, seres humanos, tenemos esto adentro. Luciana tiene eso, Juan, igual, y todos tenemos. Y vamos como equilibrando nuestro lado más agresivo, competitivo, y el lado más emocional, más guionón, o más todo cariñoso, y así va, ¿no? Por eso que somos empáticos, o muchas veces luchadores, guerreros, y así vamos. La cuestión en la política es cuando se pone muchísima energía para la guerra, y poca energía para escuchar. Y cuando esta estrategia de la guerra se sobrepone, es cuando la energía masculina para la plata, el poder por el poder, está más predominante. Y esto es lo que está pasando hoy. Por eso tantas muertes en determinados países que son liderados por hombres que solo quieren poder por el poder, en el caso de Bolsonaro. Y por eso otros países que son liderados por mujeres que están muy bien en el combate del corona, que son liderados por mujeres, porque tienen una energía más fuerte. Coincide que el cuerpo físico también es masculino o femenino, porque el comportamiento podría ser más emocional, o podría pensar en cuestiones un poco más humanizadas. Este es el punto, no el poder por el poder, porque quiero ganar, porque soy el macho. Esto es la cuestión. Entonces, cuando se usa la mujer, cuando la mujer está muchísimo peleando o queriendo perjudicar a la otra, es porque está repitiendo la política masculina. No está entrando en la política para hacer una nueva política o para hacer la política del diálogo o hacer la política con una democracia que sea igualitaria. Este es el punto y es otra cosa que la que planteo. Primero, que no hay un modelo de mujer en la política. No hay un modelo. Se debe abrir espacio para todas las mujeres. Hay mujeres que van a repetir el hombre la política, el comportamiento masculino, de la competencia, de la boludez, de ser corrupta, de ser mal carácter, todo eso. Se va a repetir. No se puede pensar que la mujer es santa, que la mujer no es corrupta, o que la mujer es perfecta, porque eso es otro estereotipo. O que por ser mujer necesariamente será feminista. Este es otro estereotipo. Entonces, se va reduciendo la participación femenina porque se espera de la mujer una perfección. ¿Me explico? Entonces, es como una trampa que se hace contra las mujeres. La sociedad. Te voy a dar un ejemplo. Tengo una página en mi Facebook, que es Profa Luciana Panken. Una página. No mi perfil personal. Una página. Entonces, ayer subimos una... Un cart, ¿no? Que decía que la... Dice que la invisibilidad es una manera de violencia de género. Y así es. Volver las mujeres invisibles en todos los espacios es una manera de violencia política de género. Un tipo de Mozambique, del país de África, ha comentado, bueno, eso se pasa en Brasil porque por Dilma. Porque Dilma ha vuelto la elección de mujeres en Brasil más difícil. Entonces, mira. Todavía no empecé el debate con él, pero me imagino la respuesta. Que él piensa que Dilma se ha salido del gobierno por acusación de corrupción, que no es verdad. Es por improbidad administrativa, es otra cosa. Y que, mira, con tantos presidentes de Brasil, la única presidenta que ha salido, entonces otras mujeres no pueden estar porque ella no estaba. Pero otros presidentes que fueron corruptos, salieron, ¿verdad? Está todo bien volver otro hombre. Me explico cómo es una trampa para las mujeres. Estos son los estereotipos y todos los datos que tenemos que trabajar. Mira, me resulta muy interesante lo que decís y sos muy clara. Hablábamos de la mujer y en algunos pasajes dijiste poder. En estos contextos, en esta, quizás, transición que vamos llevando como para lograr que el género sea totalmente igualitario. De hecho, escuché a una candidata una vez decir no hace falta que haya leyes de cupo para poder tener presencia femenina en distintas asambleas, cámaras, congresos legislativos, porque debemos ganarnos nosotros nuestro espacio con nuestra capacidad. A lo cual, otra persona reflexionaba sobre eso y decía no se trata de capacidad. La igualdad de género es igualdad de género. No se trata de capacidad. Y esto también creo que lleva a lo que decíamos antes. Estos tantas décadas y años o cientos de años de esta desigualdad, de esta crianza que tenemos, de esta manera. Y dije transición porque creo que de a poco vamos a ir interpretando, entendiendo. Yo a veces tengo miedo de hablar sobre este tema por una frase que uno la tiene naturalizada con el aprendizaje anterior sobre la igualdad de género y comete errores. Que tal vez en esta entrevista lo cometí también. Hablando del poder, Luciana, ¿puede ser que se dé a partir de que en algunos lugares haya espacios donde la mujer ocupó o donde hubo leyes para que el sexo femenino ocupe espacios, pero así todo la mujer tenga poder sin poder? ¿Me explico? Sí, sí, eso se pasa. ¿Cómo eso se pasa? Porque muchas veces son elegidas, pero no participan, por ejemplo, de comisiones, no están en las mesas de toma de decisión. Eso se pasa bastante. Me acuerdo de Bolivia, porque Bolivia tiene paridad numérica, tiene números. Entonces, ahí en Bolivia hay como 50, 50 por ciento en la Cámara de Diputadas. Me acuerdo que hay como, no me acuerdo muy bien, como tal vez 51 mujeres. Pero, ¿qué pasa en Bolivia? No forman parte de las juntas consultivas, de las mesas de toma de decisión. Las más importantes, por ejemplo, decidir los presupuestos del gobierno, cosas así. Están, por ejemplo, formando parte de mesas de mujeres. Eso es tan común. Hasta en nuestros eventos, nos ponen así, en la hora de que nadie va a estar en la mesa de mujeres. Como si nosotros hablábamos de mujeres. ¿Sabes? Eso es ridículo. Pero eso se pasa tal y cual en la Cámara de Diputados, de Diputadas, Senadores. Otra cosa que se pasa en Bolivia, me acuerdo porque estuve ahí como en 2018 para dictar una conferencia, y las chicas y diputadas, estudiantes, todo estaba así llenísimo el salón. Y después me comentaban que cuando estaban en este espacio de discurso, una diputada me ha comentado que los hombres salían del salón. Era una expresión de desprecio para decir tu discurso no me vale para nada. Es como ignorar la presencia. Esto es una manera, entonces, de violencia política. ¿Te parece si podemos pasar un segundo ahora en esta parte de la entrevista de tu lindo libro que publicó la editorial La Crujía aquí en la República Argentina? ¿Te parece si puedo hacerte algunas preguntas relacionadas a las campañas electorales y lo que hay que tener en cuenta? Te pregunto así para empezar. ¿Una campaña electoral para hombre y mujer es distinta o una campaña electoral y es una campaña electoral sin importar quién esté como candidato o candidata? Lo primero que debemos tener en cuenta, tomar en cuenta, es justamente esta cuestión cultural. Porque la investigación hay que hacer con más rigor. porque si el consultor tiene sus perjuicios, también va a orientar de manera equivocada a la candidata. Y eso se pasó con una de mis entrevistadas, la candidata presidencial en Panamá, Balbina Herrera, que se presentaba de una manera cuando la fui a entrevistar en Panamá, era otra. Se presentaba dura, se presentaba así, muy rara. Y cuando la fui a entrevistar en la ciudad de Panamá, era genial, simpática, una mujer así, encantadora. Y tuve que le preguntar, porque nos tomamos como tres, cuatro horas tomando un té, así muy rico, muy lindo, muy casual. Le pregunté, Balbina, ¿qué ha pasado en tu campaña? Tuve que le preguntar así. Bueno, tuve que seguir lo que los consultores me decían. Entonces, mira, ¿por qué es diferente entonces? La parte técnica, dura, así cruda, es más o menos la misma. Pero que si el consultor o consultora, el equipo, no tiene un conocimiento sociológico, no tiene esa sensibilidad, o está enganchado con los prejuicios, piensa, no, la mujer tiene que estar entonces así, como, ah, es la ama de casa, o, ay, hoy está histérica. Se repite esas cosas, y no valora el hecho de ser mujer, o piensa que ciertas cosas del femenino es ridículo, o que no está bien, o que no sé qué. Hay que tener hasta, como este equilibrio entre, saber adaptarse a estos estereotipos, porque determinadas sociedades todavía no están listas, entonces hay que moldearse sin la mujer perder la persona, personalidad. Hay todo eso, porque no hay como una mujer que es como más guerrera, como Dilma, ¿no? Muy guerrera, muy trabajadora, todo, querían ponerla como la mamá, la abuela. No es. No es. Pero, ok, se eligió todo un poco desafiador, pero sí, se eligió, ¿no? Entonces, este es un punto. Tengo muchísimas ganas, y tengo realizado eso, que es como conferencias, y cosas así, para consultores y consultoras, porque eso es fundamental, porque mover capacitaciones para quien está trabajando. A mí me parece fundamental eso, me parece fundamental, pero por esto que decías vos, que tal vez el consultor, o la consultor, mejor dicho, el consultor, no tiene esas sensibilidades, o este conocimiento, o está formado de una manera distinta, me parece fundamental, que haya estas clases, o de capacitaciones, de entendimiento, no lo digo para de una manera, para cambiar de una vez por otra, no, digo para que se vaya realizando lo que es la realidad, y cómo debe ser. Luciana, hablando de este tema de capacitación a consultores, aquí los que te están viendo, o los que te están escuchando, estarán pensando, ¿me dará algunos tips, algunas cuestiones a tener en cuenta? ¿Vos podés darnos a nosotros, los profesionales de la comunicación, a los que están en consultoría política, a docentes, a estudiantes, ¿qué tips podríamos tener, a la hora de decir, tengo una candidata, para una campaña X, no importa, a qué cargo, pero qué debería tener en cuenta? Yo lo que sí sé, es que entiendo que la campaña, es la misma, técnicamente hablando, algo lo comentaste, sin importar si es hombre o mujer, claro, se analizarán otros puntos, pero la campaña, el análisis, el estudio de mercado, todo eso es igual, desde tu entender, y tu experiencia, y tu investigación, ¿nos podés brindar algunos tips, a tener en cuenta, algunos consejos, sugerencias? por supuesto, y con muchísimo gusto, porque creo que estamos como, en un momento de, de cambio, y este momento de cambio, se hace como, juntos, ¿no? y vamos a hacer como, multiplicación, multiplicar, ¿no? todo eso, entonces, entonces, el primer tip, es que, llegar con la cabeza, abierta, primer punto, y cuando hablo con la cabeza, abierta, hablo con, en relación, a conservador, a progresista, a todo, ¿por qué? la cuestión, de participación femenina, en la política, en todos los espacios, de decisión, todos, hablo de, elecciones, para, gobierno, para, asociaciones, para la cuestión, para empresas, para todo, el protagonismo femenino, para todo, no tiene que ver, con, ser derecha, izquierda, centro, nada que eso, es, es el primer punto, porque la cuestión, de los estereotipos, también tiene que ver, con eso, decir, no, es cosa, de la izquierda, nada que ver, en mi trabajo, en mi experiencia, el libro, no hice como una, una, división, por ejemplo, en cuestiones, partidarias, pero después, de la publicación, y todo, estoy, desenvuelto, desenvolviendo, desarrollando, perdón, eso fue portugués, desarrollando, observaciones, sobre cuestiones, partidarias, hasta porque, trabajo con partidos, derecha, izquierda, centro, arriba, abajo, de todos, porque no me importa, la cuestión, de los partidos, me importa, la cuestión, de la participación, femenina, no, entonces, es tal cual, tal cual, todos quieren, las mujeres, quieren estar, participar, dar su opinión, entonces, para los consultores, consultoras, es pensar eso, que es importante, tener la cabeza abierta, no pensar que es una cuestión, feminista, de izquierda, hay mujeres, feministas, de derecha, pero no saben que son, feministas, ese es un punto, importante, y tener la cabeza abierta, y tener también, además de esto, leer, 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 cosa básica, por ejemplo, que es género, porque muchas veces, pienso, no, género, o feminismo, esto voy a, repetir, una de, de mis, autoras, que me gusta mucho, de México, que es Marta Llamas, fui a una, charla con ella, en México, y decía, no, porque dicen, no soy feminista, pero me gusta, me gusta la participación de la mujer, o cosas así, entonces, ¿por qué? Porque hay un estereotipo también, de la mujer feminista, como si feminista, no fuera femenina, como si feminista, fuera la mujer, bigotuda, lesbiana, o con los pelos, en todas las partes del cuerpo, no sé, entonces, el feminismo, es libertad, y, entonces, hay que tener la cabeza abierta, para quien va a trabajar, con campaña de mujeres, porque estas, 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 cambian también, la mujer, no es porque ser mujer, va a depender, necesariamente, el aborto, por ejemplo, este es otro tema, que también hay, división, entre las mujeres, porque, tiene, está involucrada, con la religión, pero, hay que tener, no hay un consenso, pero, hay que tener varias mujeres, para decidir eso, pero, como una feminista, no va a defender la libertad, de otra mujer, sobre su propio cuerpo, bueno, acá en la Argentina, se dio una, discusión muy grande, ¿no? sobre el tema, de la religión, Argentina es genial, amo, Argentina, porque es genial, porque están, todo el tiempo, haciendo la discusión, pero, primero, bueno, este es el primer tip, el segundo tip, seguir capacitándose, y cuando, estar en una, campaña, lo que sea, investigar mejor, la gente, con, investigación, cualitativa, en especial, grupo de focus, focus group, porque, ese focus group, los discursos, de la gente, salen como, insights, muy interesantes, desde, para esas mujeres, como perjuicios, y, creo que el próximo, es conocer, hacer como, conocer, bien, a esa candidata, y cuando, entrevistar, hacer, esta primera entrevista, no, esta anamnesia, inicial, antes de la campaña, entrevistarla, como un ser humano, sabiendo, que es una mujer, no es un hombre, y, como estamos en sociedades, donde muchas veces, las mujeres, tienen otros compromisos, que no, que son distintos, del hombre, y, esto debe, se llevar en consideración, que muchas veces, la mujer, puede embarazar, o puede tener hijos, no siempre, es casada, o no siempre, tiene un compañero, estamos todavía, sociedades, que, son las mujeres, que, se quedan con los hijos, ¿no? Entonces, no, no sabemos, entonces, eso es muy importante, tener en consideración, ¿no? No, por supuesto, la consideración, en este aspecto, claro que sí, en todo, ¿no? En todo, el mensaje, que da, cuando, si yo le tuviera, que sugerir, trato de hacer preguntas, que alguien, se está imaginando ahora, ¿no? Uno puede tener, su propia opinión, el mensaje, que debe dar, una candidata política, para ir terminando, ¿debe ser universal, o debe, encasillarse, en lo masculino, o en lo femenino? Yo me imagino, tu respuesta, ¿eh? Pero la necesito hacer, por si alguien, se la está preguntando, el hombre, ya estamos acostumbrados, a ver, la mujer, acá en Argentina, cada vez, hay más, uno ya se va acostumbrando, pero, ¿cuál debe ser, el mensaje, que dé la mujer, en cualquier campaña, como candidata? El cuerpo, es político, el primero punto, cuando una mujer, va a llegar, a una, un espacio, donde solo hay varones, solo hay hombres, y es la única mujer, su cuerpo, ya está hablando, esto, es un mensaje, tremendo, entonces, el equipo, de comunicación, debe saber, valorar, otras maneras, de comunicar esto, que no solamente, por el discurso hablado, muchas veces, no es necesario decir, soy mujer, vote por mí, porque decir, soy mujer, vote por mí, va a tener, como una, un enganche, para este discurso, que decir, no voy a votar en mujer, porque es mujer, voy a votar, voto por capacidad, porque esto, se va a crear, es, esta barrera, en contra, ¿me explico? entonces, por eso, que la investigación, es tan importante, esta investigación inicial, entonces, primer punto, es esto, el cuerpo, es político, ya, segundo, si es una campaña, para diputada, es su, bandera, no, su, su lucha, es género, sí, entonces, sí, es su, es su lucha, pero si su lucha, no es género, puede ser, una cosa más, más sutil, no, una cosa más, suavecita, hay muchísimo, de la cuestión, de la estrategia, y cuando es una campaña, más nacional, pues así, eso del cuerpo, de los colores, otros códigos, de comunicación, se puede, reforzar, me acuerdo, la campaña de Cristina, la fuerza de él, la viuda, no, y él, la fuerza, del defunto, todo eso, estaba, en este momento, no, por, impulsando su campaña, entonces, todos para apoyarla, no, la Cristina, él, estaba como Cristina, tenía toda esta cuestión emocional, y no estaba, soy una mujer, que está aquí, fragilidad, fragilizada, nada de eso, entonces, tiene una cuestión, de contexto, que es muy importante, pero, mi tip principal es, el cuerpo, es político, es muy bueno eso, del cuerpo, es político, Luciana, Panque, yo te quiero agradecer, muchísimo, todo el tiempo, que nos brindaste, al podcast, DIRCOM, en Latinoamérica, gracias, por, tus palabras, este libro, está, salido, en la descripción, del video, para los que están, en DIRCOM.TV, también, en la descripción, de donde está publicado, en nuestra página web, así que, si alguien quisiera, contactarte, querés brindarnos, un correo electrónico, o tu usuario, en redes sociales, o tu whatsapp, no sé, querés dar alguna, vía de contacto, por supuesto, a mí me encanta, estar en contacto, con la gente, y, por favor, para nada, agradecerme, para mí, es un placer, tremendo, estar aquí contigo, un gustazo, como dicen en Córdoba, un gustazón, verdad que sí, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Bien, entonces, vamos a poner aquí, en la pantalla, también, mis redes, en Instagram, es, arroba, profa, Luciana, Panque, en Twitter, arroba, Lu, Panque, y, mi página, en Facebook, también, arroba, profa, Luciana, Panque, les espero en mis redes, con muchísimo gusto, vamos a intercambiar, informaciones, pensar en las situaciones, y ya estamos. Claro que sí, Luciana, pronto, voy a estar visitando Brasil, esperemos que se venga a la normalidad, después de esta pandemia mundial, nos veremos en algún que otro país, o bienvenida en Argentina, muchas gracias, por esta gran pasión, a la comunicación, que también tenés, y te mando un muy fuerte abrazo, Dirkom. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.